¿Sabéis lo que es la gentrificación? Ni remota idea. No, no, no. ¿La qué? Gentrificación. No, no lo sabemos. Lo podemos buscar en Google, que es lo que hace todo el mundo. ¿Eso es castellano? Castellano, sí, sí. Ah, yo no hablo más geosquera. La certificación. Certificación. Certificar. No, no, gentrificación. Ah, gentrificación. De gente. Sí, sí, de gente. Gentrificación. Es centrar todos los comercios en un mismo lugar, ¿no? En un mismo centro. No. ¿No? No, no. Pues no. Pues no. Para mí es un palabra. La gentrificación. Ese palabra que en los últimos tiempos se ha colocado en el vocabulario de la izquierda y de las asociaciones vecinales, hace referencia a un proceso de sustitución de la población local de un espacio determinado por otra población con mayor nivel adquisitivo. Pues no tenía ni idea. O sea, vos le estás poniendo un nombre técnico a todo lo que todo el mundo está puteando ahora. Sí, exactamente. Está muy bien que tengo el nombre técnico. La nueva economía. Lo que está pasando en toda la ciudad, es una palabra. Eso te dice. Lo que está pasando en toda la ciudad, es una palabra. Eso te dice. La segunda temática. ¡Suscríbete al canal! La gentrificación es un proceso que, según diferentes colectivos vecinales, se está produciendo ya en Aldezarra de Iruña. Es un proceso fundamentalmente de sustitución, en términos de clase social, de los usuarios de un territorio, de manera que los nuevos usuarios y usuarias tienen un poder económico superior al que tenían aquellos antiguos usuarios residentes de un territorio que son desplazados y no pueden seguir viviendo en el mismo. Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como la de Barcelona, donde en el curso y los últimos 20 años ha pasado de recibir unos pocos cientos de miles de turistas a recibir 7, 8, 9, 10, 12, 15 millones al año. Lo que nos encontramos es que buena parte de su casco urbano, de su centro histórico, se ha convertido en un espacio donde se hacen grandes operaciones sobre las fincas, el suelo y los comercios, que han basado a valer un montón de dinero, donde además buena parte de ese espacio urbano es colonizado por franquicias, por grandes cadenas comerciales, donde además buena parte de lo que sería su entorno construido, los inmuebles, se convierten en hoteles, en viviendas turísticas, etc. Todo eso es un gigantesco nicho de negocio. En nuestro entorno más cercano, los ejemplos de Donostia y Bilbo nos dan una visión más clara de cómo los procesos de gentrificación se abren paso en los centros históricos de estas ciudades y de los problemas que generan en la población local. Fundamentalmente tiene que ver con una sobreexplotación mercantil. Hay un volumen de establecimientos hosteleros que superan 7,7 veces la media de la ciudad. Hay una ocupación del espacio público a través de terrazas y artilugios. Tenemos un nivel de ruido derivado del ocio nocturno, pero también de los servicios que presta el ayuntamiento en la recogida de basuras, del vidrio, etc. Tenemos un parque de vivienda vacía que ronda el 20%. Un barrio con mayor índice de envejecimiento de Donosti. Hay una política de segregación. La política de vivienda segrega a los jóvenes y segrega también, no solamente por rentas, también por edad. Entonces, los jóvenes no pueden tener un proyecto de futuro en lo viejo. Y ahora, a raíz del boom turístico, pues ahora estamos soportando un nivel de parque de vivienda turística que ha obligado al ayuntamiento a tener que proceder a realizar una nueva ordenanza, bueno, la primera ordenanza de pisos turísticos. Incluso nos han insultado, ¿no?, llamándonos turistofobos, ¿no?, la turismofobia famosa, ¿no? Nosotros no estamos en contra del turismo de ninguna manera, estamos en contra de una forma de turismo que nos afecta a nuestra vida, a nuestros barrios y, bueno, lo que queremos es que eso se regule de alguna manera para que nuestros barrios puedan ser barrios, para que nuestros hijos puedan seguir viviendo en el barrio y para que tengamos una vida normalizada, que podamos movernos por las calles y tener que sortear a las terrazas, ¿no? Según los colectivos vecinales de Aldesarra, los problemas que más preocupan a sus vecinos tienen que ver con las molestias que provocan el ocio nocturno y el turismo, el precio de la vivienda y la falta de dotaciones y servicios. Estos problemas se arrastraban desde hace mucho tiempo. Un problema que se detectó es el problema de la vivienda, pues con el encarecimiento que están suponiendo los precios de la vivienda y, sobre todo, los precios del alquiler, con las consecuencias que eso está trayendo, ¿no?, de despoblación del casco viejo. Parece que es mucho más rentable poner tu piso en vez de en alquiler de apartamento turístico, es más rentable económicamente, con lo cual esto hay un efecto directo en el precio de la subida de vivienda y un efecto directo en la despoblación del barrio. Nos estamos encontrando con datos alarmantes de una despoblación en los últimos años constante de Aldesarra. Nos estamos encontrando con datos de que la población, y esto pasa en todos los procesos de gentrificación, que quien primero se sale expulsado de un barrio, pues son las clases más vulnerables, ¿no? Con el aumento del precio del alquiler, muchas personas han optado por ofertar sus pisos en plataformas de alquiler para turistas. El Ayuntamiento de Iruña ha recogido una serie de datos mediante un estudio realizado que demuestra cómo el número de apartamentos turísticos se ha incrementado en los últimos años en la parte vieja. Lo primero que se visualizaba es que la actividad turística de la ciudad se está muy concentrada en dos polos. Uno es el casco viejo y el otro es la zona hospitalaria. Nosotros en el año 2017 lo que nos llegaron eran muchas solicitudes de altas y muchas altas de alojamientos en la ciudad, y muchos de ellos estaban situados en el casco viejo. Es muy difícil determinar la oferta ilegal, porque además es tan sencillo hoy en día, gracias a las plataformas tipo Airbnb, etc., poner en alquiler tu alojamiento, que cualquier persona puede alquilarlo, ponerlo simplemente para un mes, para periodos de tiempo muy cortos. Cuando se habla de procesos de gentrificación parece que es algo como que es exagerado. Y muchas veces a nosotros se nos ha dicho, bueno, estáis exagerando, ¿no? Esto no es ni el casco viejo de Donosti, ni el de Barcelona, ni el de Málaga, y lógicamente es cierto. Pero estos procesos no son fenómenos que pasan de un día para otro, ni de la noche a la mañana, sino que son procesos que pueden ser más lentos o más rápidos. Y lo que sí que estamos viviendo en Aldesarra es este proceso. Convivir en lo viejo es otro de los colectivos vecinales que trabaja por otro modelo de barrio más respetuoso y a la medida de las personas que lo habitan. En su agenda, las molestias que provoca la hostelería y la lucha contra el turismo sin control, en concreto, contra la apertura del macrohostel de Unzu. Este es un proyecto que nos preocupa bastante, como vecinos y vecinas del barrio, sobre todo debido a su enorme dimensión. Estamos hablando de un proyecto que básicamente va a tener una dimensión un poquito menor que el Tres Reyes. En este barrio ahora soportamos una presión turística que es aproximadamente ocho veces mayor que en el conjunto de Iruña. Es decir, aquí hay aproximadamente, estamos cinco habitantes por cada cama de alojamiento turístico y en el conjunto de Iruña hay como 38 habitantes aproximadamente. Pensamos también que de alguna forma esto va a ahondar más en un problema de masificación que hoy en día ya es bastante evidente que se da en el casco viejo. Sabemos cuál es la ocupación de los albergues del barrio porque otra de las consecuencias va a ser directamente que este proyecto se va a llevar por delante a todos esos pequeños negocios integrados en el barrio y que no generan mayores problemas. También el Ayuntamiento de Iruña están preocupados por la situación de Aldezarra y el impacto que el turismo está teniendo en el barrio. El Gobierno Municipal del Cambio achaca muchos de los males a los anteriores gobiernos de UPN cuyo modelo de barrio era muy distinto al que ahora promueven junto a las asociaciones vecinales. Cuando estamos hablando de turismo hasta ahora no ha habido ningún planteamiento ningún análisis de qué es realmente un turismo sostenible. Se ha hecho y parecía que todo no había que dar todo tipo de facilidades para que se abriera y eso sabemos que es un planteamiento muy capitalista que desde luego esta administración y desde luego desde el Ayuntamiento de Iruña no compartimos. Esto es una herencia que nos ha dejado UPN y evidentemente tenemos calles totalmente saturadas. Las hemos heredado porque UPN no tenía ningún tipo de planteamiento urbanístico sostenible para la ciudad y mucho menos para el barrio. Es curioso cómo por ejemplo en el casco viejo facilitaba que se hicieran pisos turísticos en cualquier piso cuando en el resto de la ciudad hay una normativa que solo se marcan para que se pongan en el primer piso. Evidentemente si nos encontramos ante una población local que empieza a dar signos que ya nos han llegado desde las diferentes asociaciones de vecinos signos de ese malestar porque ya no tienen calidad de vida en sus viviendas porque ya de los cuatro vecinos que vivían en un portal ya no quedan más que dos que están viviendo permanentemente dos se han convertido en pisos turísticos con lo que conlleva el no poder dormir adecuadamente porque el que viene aquí tiene otro ritmo de vida que es el de un turista o de una persona que está buscando ocio. Entonces eso sí que lleva a un malestar y que sí que es lo que a nosotros desde el punto de vista turístico nos preocupa. Porque cuando estamos hablando de un desarrollo turístico tenemos que hablar que tenemos que tener un equilibrio que tiene que haber un equilibrio entre los intereses económicos pero también entre los medioambientales y entre los socioculturales es decir, que las personas que vengan se sientan cómodas pero que no perjudiquen a la persona que viva en la ciudad. A raíz del estudio que hicimos en noviembre del año 2017 desde el servicio de turismo solicitamos al área de urbanismo que hiciesen una propuesta de modificación de lo que es la normativa municipal urbanística en torno a los alojamientos turísticos. Ahora esa medida está en un proceso participativo y está puesto el debate para intentar establecer entre todos poder establecer cómo vamos a, dónde se pueden poner alojamientos dónde no se pueden poner y evitar justamente esa presión turística en aquellos espacios donde entendamos que ya la presión está llegando ya a unos niveles que no son convenientes de cara a un desarrollo equilibrado de lo que es la ciudad. Aparte de eso sí que es verdad que estamos trabajando en una serie de medidas para luchar en contra de lo que es la competencia ilegal, la oferta de alojamientos ilegales. Hay que decir que el gobierno de Navarres trabajamos en colaboración con ellos, ellos están trabajando en una ley foral en la que también quieren abordar el tema de lo que son la venta a través de estas nuevas plataformas. Lo que queremos hacer con el tema de pisos turísticos y con todo el desarrollo de turismo es lo contrario, es decir, antes de hacer, de que vemos que hay una tendencia y que yo creo que no podríamos hablar de un gran desequilibrio aún de pisos turísticos y de gran masificación en el casco viejo, pero sí que la tendencia nos lleva a eso, evitar antes y entonces marcar las medidas necesarias. Por eso se ha abierto un proceso participativo con todo el sector y también, evidentemente, con el vecindario del casco viejo para marcar todo ese tipo de medidas para evitar y blindar y garantizar un equilibrio en el barrio. Lo que pasa es que hasta ahora lo que hemos podido ver es que el enfoque capitalista que había y hay en la mayoría de las ciudades con el desarrollo del turismo, en el cual se habla y se incentiva para que pueda hacerse de todo, con lo cual sabemos que facilita al gran inversor y perjudica notablemente al pequeño comercio, perjudica al pequeño negocio y, evidentemente, perjudica al vecino y a la vecina de la zona que obliga muchas veces a que se tengan que ir. Entonces, el compromiso de este ayuntamiento es evitar esa gentrificación y poner todas las medidas que podamos, tanto medidas urbanísticas como turísticas y poner ese tipo de frenos para evitar esa gentrificación y que sea el casco viejo también un barrio equilibrado. La gentrificación siempre viene acompañada de bonitas palabras con las cuales es difícil hacer oposición, regeneración, revitalización de los barrios y hay quienes sostienen que ese tipo de procesos tiene efectos positivos sobre la ciudad. Imaginemos un barrio que está semivacío y lo que ocurre es que la gente que allí vivía al principio sigue viviendo, pero los edificios vacíos empiezan a ser ocupados por nueva población de otro tipo. Si no son desplazados, no es gentrificación y ese barrio tal vez se beneficiaría de cierta mezcla social, de un nuevo tipo de cohesión, de reconocimiento entre grupos diferentes. ¿Qué ocurre? Que esto no ocurre casi nunca, porque cuando se mejoran las condiciones físicas, territoriales, de estilo de un barrio, esta mejora, normalmente mediante fondos públicos, se traduce automáticamente en un incremento de las rentas que se solicitan por el alquiler de comercios y de viviendas en el territorio. Entonces hay que tomar medidas políticas para que la regeneración no suponga gentrificación. Muchas veces estas medidas no se toman y para legitimar el proceso con estos costes sociales de los que hablábamos antes, lo que se hace es utilizar narrativas de legitimación del proceso y no se habla de gentrificación, se habla de regeneración, de renacimiento urbano, de revitalización. ¿Quién va a estar en contra de estas palabras? Uno puede estar en contra de la gentrificación, pero no va a estar en contra de palabras como cultura, mezcla social, civismo. Muchas de las personas que empiezan a llegar al barrio con el paso de los años, cuando es regenerado, lo hacen porque el barrio tiene un atractivo, un encanto, un encanto precisamente ligado a estos modos de vida de las clases populares o clases medias bajas en estos barrios. Sin embargo, con su propia llegada, los nuevos habitantes y usuarios lo que hacen es terminar con el encanto que han venido buscando y suponen el primer paso para la pérdida del sabor que tenía el barrio y como a veces se dice, se acaba matando la gallina de los huevos de oro. Se acaba banalizando, simplificando un barrio y donde al principio había una tienda de ultramarinos y luego hubo una tienda de cupcakes o de muffins, al final hay un McDonald's. Una vez que el barrio se ha abrasado y se ha obtenido toda la rentabilidad que se podía de él, deja de ser un lugar con encanto, con atractivo para el capital y por tanto puede volver a ser abandonado. Si la población local es sustituida por otra de mayor poder adquisitivo y estos pagan más por los mismos servicios y el mismo espacio, ¿quiénes se benefician realmente de este tipo de proceso de gentrificación? Los grandes beneficiarios de este tipo de operaciones son grandes capitales que han sabido y que cada vez van a saber mejor jugar sobre estos nichos de negocio que en principio parecía que estaban fuera, que no tenían ese grado de mercantilización. Te vuelvo a poner el ejemplo otra vez de las SOCIMIS, de las sociedades de capital de inversión inmobiliario, que lo que hacen básicamente es reunir grandes propiedades, pero grandes propiedades me refiero no a grandes fincas, sino una cantidad enorme de pisos que los ponen en alquiler y que luego la rentabilidad de esos alquileres es distribuida en forma de un beneficio sobre un activo financiero, que es la participación en la SOCIMIS. Es decir, que los grandes beneficiarios van a ser cada vez más sociedades de capital financiero que muchas veces no saben ni de quién son dueños. Fundamentalmente, quien se beneficia en proceso de gentrificación es quien consigue hacerse con buena parte de los activos de un barrio, explotarlos y hacer grandes beneficios con ellos. Hoy en día tenemos ejemplos claros como los grandes fondos de inversión internacionales que compran edificios enteros en barrios como la Bapies, por ejemplo, o como la Barceloneta. Compran edificios enteros, expulsan a la población previa, explotan durante tres años el alquiler turístico y después se van, lo vuelven a vender y les da igual lo que haya pasado en el barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! La apuesta por un barrio vivo, con buenas dotaciones de servicios para la comunidad, abierto a un turismo sostenible y con la alta calidad de vida para su vecindario, es lo que une a la administración y a las asociaciones que representan los intereses de la mayoría de la población. Pero a veces los equilibrios son muy frágiles. Yo diría más que buscar un equilibrio, lo que hay que buscar es básicamente que aquellos sectores que están más perjudicados por una determinada dinámica, de capitalismo espacial, de capitalismo inmobiliario, sean capaces de organizarse y de hacer frente precisamente a ese tipo de amenazas o de factores negativos que los cuales está produciendo un determinado proceso económico. Yo creo que esto es un debate ideológico. De alguna forma hay partidos políticos, hay personas que ven este barrio como un espacio de inversión. Entonces, básicamente son facilitadores de inversiones en vez de defensores directamente de la ciudadanía y de la vecindad. Es necesario suelo público, es necesario, por ejemplo, para hacer cooperativas de vivienda, es necesaria cesión de suelo público. Es decir, estamos hablando de un contexto muy concreto donde es necesaria una alianza entre colectivos sociales y administraciones públicas. Ese es el único camino que se ve a lo largo de todo el mundo que hemos ido estudiando y como se ve que en ocasiones es posible revertir este tipo de dinámicas. Solo no podemos abordar semejante problema y yo creo que la ciudadanía tiene que asumir que el futuro, su futuro en su espacio, al igual que se apropian de nuestro trabajo, al igual que como consumidores no pintamos nada, somos máquinas de consumir y ahora se están apropiando de nuestros espacios vitales para vivir y ya es el remate. Entonces, claro, la puntilla. Entonces, claro, hay que darse cuenta que es un problema muy serio, muy gordo, que es un fenómeno global, que la acción tiene que ser local, pero que hay que buscar espacios de colaboración, de ayuda mutua, espacios de trabajo, de intercambio de información, de experiencias y yo creo que ese es el camino fundamental. Quiero ser optimista de que la gente se está concienciando de que el tejido asociativo va a estar otra vez en la calle y que de alguna manera va a hacer reflexionar a los grupos políticos de que lo que necesita el casco viejo y un casco viejo no se revitaliza con macroproyectos, un casco viejo se revitaliza con personas viviendo, con alquileres asequibles, con dotaciones y eso es lo que vamos a seguir peleando y creo que tenemos legitimidad, fuerza y que lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I love tant 2022,ığıelias, tapas, fiasta, plaza! ¡Do you have to pronounce? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.